El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena llevó a cabo una sesión ordinaria de manera virtual que se centró en la solicitud de los estudiantes por medio de su representante al delegado de la Gobernación Departamental sobre la realización de una mesa de trabajo entre ambas instituciones para gestionar los recursos faltantes en aras de lograr la matrícula cero del primer semestre de 2021. El objetivo principal es buscar una solución definitiva al restante de los recursos. Han hecho inversiones en becas del cambio donde aportan por cada estudiante un millón y un millón quinientos mil pesos. A un estudiante de la Universidad del Magdalena solo están aportando 216 mil pesos, lo cual en una universidad acreditada en alta calidad es muy poco aporte por parte de la Gobernación del Magdalena. No se ha reactivado la economía en el departamento del Magdalena ni en la ciudad de Santa Marta. Nuestros compañeros que trabajan en el turismo, trabajan en diferentes espacios de la ciudad, no han podido recuperar sus empleos, lo mismo que sus familiares. En el desarrollo de esta jornada, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater, presentó el informe del segundo trimestre del año sobre seguimiento al plan de acción, al acuerdo de gestión rectoral y al plan de fortalecimiento institucional. Asimismo, se sustentó un cumplimiento cabal en los recursos de la estampilla nacional y departamental y un balance financiero exitoso a pesar de las circunstancias. Ante este informe, la representante del Ministerio de Educación Nacional, doctora Adriana López, manifiesta que somos una de las pocas universidades en el país que pudo lograr salvar su semestre satisfactoriamente con unos resultados alentadores. Llama la atención cómo una universidad con el menor presupuesto a nivel nacional comparada con otras universidades haya tenido un crecimiento tan significativo. Está muy satisfecho con el desenvolvimiento que está teniendo nuestra universidad que ha logrado adaptarse a estas circunstancias críticas que no han sido ajenas ni al sector educativo ni al desarrollo económico de la región. Quiero también destacar el comportamiento de los estudiantes y los docentes quienes han entendido, a pesar de todas las conveniencias que se nos pueden presentar, hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando para fortalecer nuestra institución. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.